La Laguna del Maule es la principal fuente de riego de la agricultura de la región. Sus aguas descienden por el Valle Central mediante el río Maule y una extensa red de canales, convirtiéndola en un gran punto estratégico de desarrollo y supervivencia. Sin embargo, como le hemos contado en semanas anteriores, su extracción para generación eléctrica genera controversia. Es fundamental que se aclare lo que está pasando con las aguas de la Laguna del Maule. Mientras sigue toda la discusión respecto del punto, las compuertas siguen abiertas. Creo que el presidente de la Comisión de Agricultura, el Senado, Juan Castro, senador de nuestra región, debe convocar de manera urgente a una sesión de la comisión y pedir las explicaciones del caso a los ministros involucrados. Por cierto, el ministro de Obras Públicas debe resolver este tema de manera inmediata, sin perjuicio de que se siga en el debate que hay detrás de todo esto. Pero las compuestas deben ser cerradas para lograr garantizar el agua a la producción de los alimentos. El llamado de la parlamentaria es que se cita a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, en especial a la Dirección de Obras Hidráulicas de OH, para que expliquen por qué la cartera no ha asumido su rol garante de recurso agua, resguardando el objetivo básico por el que se construyó la Laguna del Maule, que es el riego para el agro. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo con el agua a la Laguna del Maule de verdad es impresentable. Más allá de los convenios, aquí hay dos elementos centrales. Uno es el sentido común. La región está en una sequía terrible. Todo parece indicar que vamos a pasar momentos muy difíciles, donde el agua y el cuidado es clave. Entonces, yo no puedo entender que en ese escenario se pueda disponer, aunque sea voluntariamente, que puedan sacarse millones de litros para efectos de la generación eléctrica, que es un tema que no tiene ningún uso humano ni agrícola. Y en segundo lugar, yo también creo que esto tiene que ver mucho con la coordinación eléctrica. Hay un coordinador eléctrico. De verdad, hoy día cuando hay precios alternativos, particularmente el gas, eventualmente el petróleo, mucho más bajo, la verdad es que no se justifica un escenario en donde hay un riesgo tan grande de dejar seca una región para efectos de producir energía que es posible sacarla de otro lado. El tema de fondo debe resolverse sobre la base de que el embalse se construyó para el riego y no para la generación eléctrica, lo que queda claramente establecido en el convenio de 1947.